¿Qué es la estrategia de segmentación de estudiantes? No habrá venta de alimentos, ni compartir, ni salir al recreo como estábamos acostumbrados. Tendrá que ser mucho más cauteloso. Mantener una sana distancia en las aulas. Disponemos cuántos alumnos por aula, el número de alumnos que les dé para que quepan y que estén organizados entre un alumno y otro metro y medio de distancia. Aplicar recesos o recreos escalonados también, ya lo dijimos. Tenemos que promover que los estudiantes no se reúnan, optimizar los espacios abiertos. Esto es muy importante. Es un requisito que incluso estará supervisado. Todos los procesos de enseñanza tendrán que ser en espacios con ventilación. Suspendemos todo tipo de reuniones, eventos, quermeses, festivales. No hay condiciones para hacerlo. Por supuesto, el reporte diario de alguna incidencia. Esto lo haremos de la mano de la Secretaría de Salud. Si hubiera algún caso sospechoso o confirmado, inmediatamente dar parte para poder hacer el protocolo consistente. Tiendo todas nuestras autoridades, nuestros maestros y nuestros directores, ha realizado este curso de CEP Salud. Lo promueve el Instituto Mexicano de Seguridad Social, que es un curso muy amigable, muy importante, en donde nuevamente nos reiteran las medidas de salud que debemos llevar. La escuela o institución que no esté en condiciones o capacidades para regresar con clases presenciales seguirá con la modalidad de educación a distancia, en tanto pueda cumplir con las disposiciones sanitarias y educativas.